Buenas, voy a ceñirme más ya la historia principal, ¿vale? En este vídeo. Puedes hacer un viaje rápido a estos que están moviendo cosas entre asentamientos y tal. Y bueno, voy a pillar primero esta fortaleza, eso sí, y luego ya, si puedo, hago las misiones principales y ya he verificado lo del nivel. 30 es el máximo, sin DLCs y con DLCs es 40. En un principio, no voy a comprar las DLCs, en un principio, o algo que ha cambiado de opinión. Pero, está grabando, no sé, pero eso, de momento, de momento voy sin ellas. Se les ve con las cajas y todo. Y eso, no voy a usar las llavecillas esas que se gastan y tal, porque, pues, si decido cambiar por las DLCs o lo que sea... Claro, si te metes... Un momento. Vale. Que estaba comentando que el PvP, no sé si... Bueno, primero que he escuchado que está muy descompensado, desbalanceado, etc. Pero si el nivel de la historia es el mismo que el de ahí, eso significa que quien tenga la DLC tiene ventaja. Vamos, que tiene un factor free to win, ¿no? Voy a darle con esta mejor. Entonces, pues, no sé si merecerá la pena probarlo siquiera. Sí, primero porque está desbalanceado, segundo porque voy a estar en desventaja, ¿no? Igual por mirar cómo va y tal, pero... Pero bueno, de momento ya he dicho, de momento no voy a pagar por... Por la DLC. Creo que se puede conseguir alguna aquí por 6 pavos, que tampoco es mucho, pero... Pero, en fin. Esto no sé si es secundario o no. Vale, tiro el dron. Enseguida vendrá la familia para aquí. Igual me toca mutear de golpe, ¿vale? Como últimamente estoy con mi sobris y eso y... Pues, si hay un silencio de repente hasta el final del vídeo, ¿qué significa eso? Aunque seguramente se les escuche entrar. Vale. Vale, es para abajo porque tiene casco. Yo creo que le matas antes. Ahí al no llevar armadura. Tienen buena guarida, ¿eh? No sé si esto será muy largo o... O como van estas de fortaleza. No sé si no. No sé si quieres irnos, no sé si estás. Para menos de 100. Avisad a los demás. Es del inicio. Ah, ¿sí? No. Dispositivo electrónico detectado. 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 Con extracciones y muertes y así, donde pierdes el equipamiento y donde hay NPCs, ¿no? Un poco ya digo, estilo Tarkov, creo que con NPCs y con cosas así mezcladas, pero... Pero eso, se canceló, imagino que todo eso lo reciclarán y lo meterán en The Division 3. Iba a ser un free to play, pero con The Fallen hasta cierto punto se pisan, ¿no? Entonces, ir sacando un Division, igual es mejor que lo metan todo en el otro. Y ya está, a mí no me importa. Si aprovechan lo que han trabajado y lo meten en el siguiente Division, pues ya está. No me parece demasiado importante porque seguramente el siguiente Division no me lo compré. Entonces, pues a mí no me va a afectar. Quien quisiera jugar gratis y ya, pues... Sí, pero... Pero bueno. Por lo demás está la DMZ, ¿no? Del Call of Duty, que es también de ese tipo, creo. Pero yo nunca he jugado a Warzone, así que no sé qué tal es. Creo que dejaron de sacar parches. Para ese modo, pero... Yo no lo he probado nunca, no lo he probado nunca. Entonces, pues no sé. No sé qué tal será. Al propio Tarkov tampoco, no lo tengo, ¿eh? Sé de qué va un poco. Juego en casa de un colega hace un tiempo, para probarlo y tal. De hecho, tenía el dos cuentas y me dijo que no podía dejar una, pero al final tampoco le preste mucha atención. Juego eso. Probarlo un poco para ver, pero... Yo prefiero un juego más movido, más activo. Escucho por el ruido. No sé si vendrán por el... Puto casco. Ahí. Y eso. En parte, un Division con... Con esas cosas. No estaría mal probarlo si lo meten en la tercera entrega. Pero, ya digo, faltará bastante para que salga. De hecho, hay una DLC de este juego, creo que para 2025. Entonces, si se siguen trabajando en este... Estaban trabajando también en otro Division de móvil. Y aparte del proyecto cancelado, vamos. Estaban trabajando en tres juegos nuevos de Division. Y encima sacando contenido a este. Aparte de otros proyectos que tiene Ubisoft, ¿no? Es de esperar que... Que falte mucho para Division 3, ¿eh? No, 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 no. A ver si puedo darle... Hostia, limpia. He escuchado un ruido de mono. ¿Es del juego o es de la calle? No lo sé. A todo esto. A ver a cuánto está. 65 grados y 71. Ya estamos a veintitantos grados, ¿eh? Aquí en junio, España. Llevamos una semanita que pega fuerte. Hay dos días calurosos, luego bajan 10 grados la temperatura, ¿no? Pero de momento hay... Estamos a veintipico y si te pones a jugar con el pez en casa, pues... Dispositivo electrónico portátil... Da fuerte. Bueno, a ver qué dice esto. Si queremos sobrevivir, debemos dejar de pelear entre nosotros. Cierto. Podemos conseguirlo. Espero que así sea. Porque no podemos vencer a los hijos verdaderos en campo abierto. Nos falta entrenamiento y disciplina. Así que debemos ser más inteligentes. Y jodernos unos a otros a la primera de cambio no es muy inteligente. Eso depende de si te toca dar o recibir. Es como discutir por quién se queda el ático cuando todo el edificio está en llamas. Capullo, mira alrededor. Todo está en llamas. Todo. Pero si tuvieras la oportunidad de verlo todo desde arriba, ¿no lo intentarías? No, porque no quiero morir en un puñetero incendio. Si dejamos de portarnos como si fuera demasiado tarde, a lo mejor podemos conseguir algo. Se notaba que son un par de levels más que están por debajo, ¿no? Me hacen bastante menos daño. Y claro, como ya tengo ya un equipamiento de tocho relativo al nivel porque está al cap del 30. Pues es como, ¿no? Es como si estoy mejor equipado relativo quizás a otros momentos que está jugando. La verdad es que estoy muy cómodo con este combo de armas. A ver si tengo la mejora. No. Si cambia es por darle variedad al gameplay. Yo que sé. Esta no tiene mala... Hostia, 67.000. Mira, vamos a probar este escopetón. No hay ninguna más, ¿no? Así ni con estas cifras ni de coña, ¿no? No. No, no, no. A ver qué tal. Ah, vale. Pues cuando se haya gastado la mon... Ups. No, 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 no. Modificaciones. Modificaciones. Ah, vale. Que es esta. Aquí. ¿Cómo sale aquí? Si me va. Ah, vale. Nada. Estoy tonto. Queda bonita Con el Como no Pero no Mire, este igual Sí, que Sí, así queda guay Que no sea muy cantoso Encima, pega con lo que llevo Vale, pues cuando gaste la munición de esto Vale, va ¿Qué me parece esto? Vale, vale, vale Vale, vale Ahora ya no me da tanta pena cambiarla Ahí A ver La recarga es De uno en uno Ah vale, parece una cadena Pero no lo es Vaya Estamos listos en el centro comercial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, si sale eso es que igual hay uno de esto, prefiero llevar esta arma aquí, luego vuelvo a pillar la escopeta, pero sería algún... ¿Esto está...? No, esto no está cargado... No, 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 no... Esto no es pilota, ¿no? No, veo algo rojo y ya pienso en que puede reventar No, 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 no... Es enorme la fortaleza, o sea, está cargada de cosas y detalles Me apetece sacar el AK para cambiar... A ver, tiene el mismo... Sí, mismo DPM, DPS... Vale, estas dos son iguales, ¿no? Esta se puede tirar... Ok, el AK... Esta es... Igual no sé... A ver... Nah... Un silenciador suena a... a mierda... A ver, un AK muy estable... Tío, sí, más daño por tiro en la cabeza... Prefe... Podría estar bien, lo que pasa es que como son un poco lentas las miras... Miras... Miras con... Porque dan bonos, pero me gusta más y mira como queda el arma... No sé cuándo le queda mejor a las otras me gusta más la Olo, pero igual aquí me gusta más esta... A ver con negros y los cul... Que da igual, no, sí... Está muy chula, eh... La mirilla es un poco grande, este tipo de fusiles... Me gusta más como... La otra... A ver a cierta distancia como va. Mierda, me da con eso. Te marea, te deja como borracho. No puedes mover la cámara donde quieres. Ahí. Es que dispara el vehículo. Sí. Pero el cargador se gasta súper rápido. Igual es mejor para esta poner de velocidad de recarga. Si. Ya, ya. No pudimos mover. No pudimos mover la cámara del coά. No pudimos mover la cámara del coahuas de un solo río. Dove. No pudimos mover la cámara. No pudimos mover la cámara y de desplazaría. ¡Suscríbete al canal! 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 No, definitivamente este estadio no es el que está en Defiant. Igual han aprovechado algún asset como ese marcador y tal, pero es muy diferente. Por ejemplo, el mapa del avión sí que es un copy-paste básicamente en el que han modificado cosas, pero de aquí han extraído yo creo que poca historia. Igual algunos, como este tipo de iconos, yo creo que sí que, no sé cómo llamarlo, de vinilos, pinturas o lo que sean. De eso sí que, yo creo que varios sí que están en Defiant, porque ya digo que se recicla mucho, pero la fase en sí es muy diferente. Es todo esto. Mola la escala del juego. Podría haberse currado un poco más, hago un giro de cámara o más, ¿no? Como hacen en otros juegos. Vale, pues, pues, pues. Esto. No sé si secundaria pone... Es que aquí no pone si es principal. Pero bueno, esto es otra fortaleza. Vale. Vale. La verdad que ha estado guapa esta fortaleza. Pero igual busco... Secundaria... Igual tengo que filtrar de alguna forma. En cualquier caso, voy a mirar, antes de cerrar voy a ir aquí. A ver si hay alguno que se desbloqueó algo y ya cierro el vídeo. Parece que no, ¿no? No, no puedo entrar aquí a hablar. Ya está abierta la terraza de la azotea. Es el espacio compartido más grande, perfecto para la comunidad. Lo típico. Cuando desbloqueo, eso es cuando desbloqueo y cuando me pase por esta zona. ¿Aún no ha dicho ni una palabra? Ni una sola. Supongo que no es de extrañar, teniendo en cuenta lo que ha vivido. Seguro que no es nada físico. No, es que contemos con equipo de alta tecnología, pero no hemos encontrado nada. ¿Y qué podemos hacer? Teresa ha hecho todo lo que podía con ella. Actividades, sobre todo dibujos, juegos, esas cosas. ¿Y funcionan? Sí, claro, pero es un proceso y Teresa tiene muchas cosas que hacer. ¿Podrías pasarte de vez en cuando? Yo, a la chiquilla, solo se le ilumina la cara cuando estás por aquí. Ah, bueno. Sí, vale. Sé que estás ocupada. Me las apañaré. Transmisión enemiga captada. Vale, pues lo he dicho. Ahora miraré tranquilamente cuál es la siguiente y sigo jugando si... Si eso...